¿Qué es la FGR? Reuniones con la FGR, acá está Luca, ahí está el productor, listo para supervisar el mitote, van a reuniones con la FGR de la mano del gobierno federal y también con derechos humanos, cosas importantes se han encontrado, no se puede decir qué, así que vamos a analizar, vamos a recordar el video del resumen que hizo, que hicieron los medios junto con estas autoridades corruptas. De la Fiscalía de Nuevo León para recordar un poco cuáles eran las partes importantes del caso, todo lo que se omitió, porque ahí no decía nada de lo realmente importante, una que otra cosa, ¿no? Para confundir, en el caso de Devani vivimos como se trataban de armar mil versiones para diluir la verdad. Esto es lo que quiere decir cuando la estrategia es generar mil versiones de lo mismo, quiere decir que hay una versión que es la verdadera. Normalmente cuando no hay versión verdadera, lo que buscan los maleantes es culpar a las víctimas, que eso también lo vimos en el caso de Devani, pero cuando ya existe una versión que es verdadera, normalmente lo que vemos en la gente, en los maleantes, es que tratan de sembrar muchas versiones para que la versión verdadera se diluya. Así que podemos de alguna manera entender que ya conocemos la versión verdadera, está entre alguna de estas versiones que se han manejado y por los ataques que ha recibido el profesor Mario, parece que él conoce muy bien la versión correcta. Y por los ataques que hemos recibido nosotros, parece que nosotros también conocemos muy bien la versión correcta. Ustedes pueden ver que otros canales no han sido atacados por la gente que está involucrada en el caso. Esos canales no tienen la menor idea de lo que está pasando, nada más están perdiendo su tiempo. En el en la guerra entre Israel y los palestinos, que es una guerra desigual, más bien es como la represión que Israel ha llevado a cabo sobre los palestinos desde hace mucho tiempo. Tenemos varias noticias. Una iglesia ortodoxa es alcanzada por los bombardeos de Israel en Gaza. También es considerado como crimen de guerra el estar bombardeando iglesias. Así que un nuevo crimen de guerra sobre la responsabilidad de Netanyahu en Israel. Demasiados. Visitó el primer ministro británico Israel y dijo que era el derecho de Israel defenderse. Sí, pero también de los palestinos. Y si a los palestinos los encierras en 30 kilómetros cuadrados, no los dejas salir, no los dejas comercial, no los dejas salir al mar. Ellos también tienen derecho de defenderse. Eso es lo que se les olvida. Para ellos solo un tipo de personas pueden defenderse y los demás no. Los demás tienen que aguantar todo lo que sea, no todo lo que los demás les hagan. Niños muertos en un ataque mostrados por un por los médicos en Gaza. Ya hay mucha ayuda humanitaria lista para entrar a Gaza, pero todavía no se sabe si mañana les van a dar la entrada. Esto mañana en el Oriente Medio es hoy en la noche. Entonces, con suerte ya dejan entrar la ayuda humanitaria hoy en la noche. Pero parece ser que Israel va a agarrar cualquier pretexto para cerrar la puerta nuevamente. Eso puede ser el comienzo de un gran holocausto. Un holocausto causado por Israel y que va a provocar al mundo árabe, que es un mundo que tiene mucho dinero, que tiene mucho petróleo. Ya no es lo mismo que antes y que es muy peligroso. Bueno, pues en principio para las autoridades de Israel, ¿no? En principio para esas autoridades que están fuera de control. Vamos a ver. Reporte refuta a narrativa israelí sobre ataque al hospital de Gaza. Entonces, durante un par de días han tratado de impulsar esta narrativa de que Israel no fue quien bombardeó el hospital en Gaza. Pero un análisis más profundo de los argumentos de Israel y de la situación en tierra deja claro que no es verdad. Que lo más probable es que sí fue Israel. Masivas manifestaciones como una manifestación en París. Atacan con cocteles molotov la embajada de Israel en Bahrein. Se está incendiando un poco el vecindario. Estados Unidos dice haber interceptado misiles lanzados desde Yemen hacia Israel. Atacan con drones y misiles bases militares de Estados Unidos en Siria e Irak. Aquí la pregunta es que, ¿por qué hay bases militares norteamericanas en Siria y en Irak? Si no han sido invitados ahí, ¿no? Es deshumanizante. Comunidad árabe en Estados Unidos expresa indignación ante postura de Biden sobre Gaza. Colombia anuncia que enviará ayuda humanitaria a la franja de Gaza. La relación China-Rusia refleja un simbolismo desafiante ante la hegemonía de Occidente. Financiamiento e inversiones que trajo Alberto Fernández de su último viaje a China. Muy importante. Alemania salió de una crisis parecida a la de Argentina. Pues recibiendo préstamos en otro tipo de moneda. En el caso de Alemania, en dólares en lugar de en francos. En el caso de Argentina, probablemente también una alianza comercial con China sea lo que lo pueda sacar de la crisis. La operación de Gaza puede ser un mogadishu en esteroides, dice el jefe de la CIA. Esto quiere decir que le va a costar mucho trabajo a Israel. Probablemente no pueda hacerlo por la cantidad de bajas que empiece a tener. En el noticiero de la base de Canal Red hicieron un análisis también sobre el bombardeo del hospital. Como en realidad la retórica de Israel tiene una gran probabilidad de ser completamente falsa. Porque además Israel también es muy mentiroso en sus conflictos. ¿Quién estuvo detrás del bombardeo del hospital? Según el Canal 4 inglés. Y les quiero recordar nada más que Wesley Clark, cuando fue meses después del 11 de septiembre, recibió información de sus colegas en el Pentágono de que Estados Unidos después del 11 de septiembre le serviría de pretexto para invadir varios países. Y esos países eran Irak, Siria, Líbano, Sudán, Somalia e Irán. Y al parecer ese plan fracasó. Y este es el nuevo plan de Israel. Dar un manotazo en la mesa y causar un holocausto, provocar a los países árabes y tal vez hasta generar una guerra nuclear regional. Así que hay que tener mucho cuidado con el escalamiento de la guerra. El doctor Hugo López-Gatell saca unos videos muy padres. Vamos a verlos entre ellos. La responsabilidad de enfrentar la más grande crisis sanitaria que el mundo entero haya enfrentado en sí. Entre ellos pide donaciones para poder seguir haciendo... La responsabilidad de enfrentar... Poder seguirse comunicando con la gente. Pide unas donaciones. Esperemos que no tengan en mente hacer lo que están haciendo Harfush y Clara Burgada, que ya fueron denunciados por MC por actos anticipados de campaña. Y puede ser, puede ser que sí sean multados y que incluso dentro de Morena no se les permita seguir porque las reglas en Morena estuvieron muy claras, no se podían poner bardas, no se podían poner espectaculares. Y una cosa es una barda por ahí, una barda por allá. Otra cosa muy distinta son cientos y cientos de bardas por toda la ciudad. Y bien, vamos a ver en las noticias locales, luchando por privilegios al Poder Judicial. Pide la FGR, la Suprema Corte, resolver definitivamente si AMLO debe de dar derecho de réplica. Ya no me acuerdo de derecho de réplica de qué. La señora realmente no tiene nada que estar explicando. Es mi palabra, AMLO garantiza a trabajadores del Poder Judicial que no se tocarán sus prestaciones. AMLO defiende fideicomiso para aeropuertos, es para obra pública, no para sueldos elevados. AMLO nombra a Félix Arturo Medina Padilla como nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. En sustitución de Alejandro Encinas. Grupo México quiere diálogo sobre derrames de río Sonora, dice AMLO. Este Alejandro Encinas hizo un trabajo fenomenal. Yo creo que está un poco agotado el trabajo de Encinas. Y pues sí, el siguiente nivel hay que enfrentar estructuras y instituciones de mucho poder. Yo creo que es el presidente mismo el que lo debe de dirigir, como lo está haciendo ya. Fabricio Mejía revela que el líder sindical del Poder Judicial es espurio. O sea que no sigue las reglas para poder ser líder sindical. Garantiza a trabajadores del Poder Judicial que no se tocarán sus prestaciones. Acá también la nota. Encinas entregó su renuncia, AMLO fue a unirse al equipo de Seymam. Sí, pero la política online ayer mentía. Decía que era para hacer operación cicatriz. No, no es ninguna operación cicatriz. De hecho, Alejandro Encinas fue el que reveló que Harfuch está metido en problemas porque así participó en la implementación de la verdad histórica. En el minuto de ciencia, los científicos están aprendiendo a bloquear un neurotransmisor asociado con la edad que hace que las personas pierdan su capacidad muscular. O sea, y esto es algo que se está entendiendo cada vez más. Los seres vivos morimos porque estamos programados para morir, no porque sea algo inevitable. El daño del código genético puede ser una de estas razones por las cuales los genes aprendieron a hacer morir a los individuos, pero hay otras formas de corregir el código genético de las células. Así que es un camino muy interesante el que está tomando la biología. Además, ayudada por la inteligencia artificial, esto va a avanzar muy rápidamente. Y en el minuto de ciencia, dentro de unos minutos, va a tocar el ensamble de jazz ska de Nueva York en el foro Ilvana, y aquí les voy a presentar una canción. Bienvenidos al Métate. Métate. Bueno, si en un rato se presenta el ensamble de jazz ska o de ska jazz de Nueva York en el foro Ilvana, a los que puedan ir, estén por ahí por Tacuba o por el Estado de México y puedan venir a la ciudad, todavía hay boletos. Vamos a escuchar a los papás de Devan y tienen mucha información sobre el caso de Devan y vamos a platicar un poco de cómo va el caso. Hola, ¿qué tal amigos? Esperemos que se encuentren bien. Respecto a la carpeta que se lleva en el Estado de Nuevo León de las imputadas empleadas del motel Nueva Castilla, les informamos que este miércoles 18 de octubre por la mañana será la audiencia que el juez fijó para la celebración de la audiencia intermedia, que fue suspendida derivado de los recursos impuestos por parte de la defensa. Ya les avisaremos lo que resulte en su momento. Bueno, por el momento no hay información sobre qué pasó en la audiencia. Yo creo que fue una audiencia para programar ya el juicio, porque eso está muy adelantado. Entonces esperaremos la información también de qué pasó ahí. También decirles que en cuanto a la Fiscalía General de la República, confiamos que los peritajes que estamos solicitando junto con nuestros abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, esos peritajes solicitados a las dependencias permitan que la Fiscalía General de la República cuenten con nuevas líneas de investigación. Bueno, esto lo que quiere decir es que los abogados que están trabajando con los papás, que son abogados que son del gobierno federal, para atención a víctimas que están trabajando con ellos, ya han llegado a ciertas conclusiones y están buscando que la FGR reproduzca sus averiguaciones y sus conclusiones con peritajes oficiales. Entonces estas son muy buenas noticias. Parece ser que ellos ya tienen ciertos resultados y esperan que la FGR, le están pidiendo a la FGR que realice esas mismas acciones, esos peritajes, para que pueda tener el mismo razonamiento, los mismos argumentos y abra esas líneas de investigación específicas que ellos están encontrando, esas específicas. Cuando nos toque ir a la Ciudad de México, a la Fiscalía General de la República, para ver sus avances en la carpeta, iremos de la mano de la CEA y del gobierno federal. Decirles también que no sean, nos han preguntado mucho sobre, en las redes sociales, sobre si estamos amenazados porque, pues no hemos hecho ningún video, pero de viva voz les decimos que no estamos amenazados, que hemos sido muy cuidadosos con el peritaje ahora, que está en la Fiscalía General de la República. Vamos avanzando, tenemos el respaldo del gobierno del Estado y del gobierno federal. Decirles y reiterarles, como comenta mi esposa, que no pararemos hasta que se conozca la verdad y se haga justicia. Y esto que estamos haciendo, no solo es por nuestra hija Debani, sino también por todas las mujeres del Estado de Nuevo León y del país de nosotros, que es México. Comentarles también que seguimos analizando todos los videos y toda la información que nos han mandado por redes sociales. También a las personas que nos han hablado y que nos han pedido alguna asesoría por alguna situación que han tenido de algún feminicidio o de algún abuso de la autoridad por parte de la Fiscalía. Decirles que estamos siempre a las órdenes para asesorarlos y apoyarlos. Sí, amigos, nosotros les agradecemos mucho a todas las personas que en redes sociales, a los grupos donde nos están apoyando, mandándonos videos, mandándonos información. Nosotros la corroboramos con la información que se encuentra en la carpeta. Pero sí les decimos que necesitamos tener mucho sigilo y es por eso que nosotros no hemos grabado videos. Pero estamos informándoles de cualquier avance significativo que tenemos. Tan es así que siempre lo hemos reiterado que los videos que nosotros grabamos es para informarles a ustedes. Y bueno, por lo mismo, a veces nos tardamos tres semanas, un mes, dos semanas, cuando hay algo importante que avisarles. Pero decirles que estamos con ustedes, que les agradecemos todo el apoyo que nos han dado infinitamente, porque gracias a ustedes nosotros seguimos con esa fuerza de voluntad para poder encontrar la justicia y la verdad. Y nada más... Fíjense que es muy importante esto que dicen de que la gente les ha dado videos y que ellos no pueden hablar de eso porque pues al parecer sí son videos importantes, ¿no? Entonces, todas estas cosas que ustedes vean en las redes de gente que discute con ustedes los videos y pues eso no sirve de nada. Lo que realmente sirve es lo que no se puede decir. O sea, cuando hay algo importante y la gente le ha dado las pruebas a los padres de Devani, ellos, las cosas que realmente son importantes, de esas no pueden hablar. Podrían hablar de lo que no tiene importancia, de lo que es falso, de lo que no sirve para nada, pero las cosas que sí les sirven, las cosas que sí tienen relación unas con las otras, eso no se puede revelar. Es muy importante entender que nosotros no tenemos derecho a conocer las identidades de la gente que está involucrada en el caso. Pero todas las víctimas, todas las personas que están metidas en el caso, los abogados, todos ellos sí. Entonces, los medios normalmente se meten a este tipo de casos para destruirlos, para tergiversarlos, para voltearlos al revés, para echarle la culpa a las víctimas, un poco como lo que está pasando con el hospital allá en Gaza, ¿no? Sí, de echarle la culpa a los otros, ¿no? Ay, no, no, es que se aventaron un misil ellos solos, ¿no? Acá sí de, no, no, es que ella sola se cayó, ella se tomó quién sabe qué y borracha se cayó, ¿no? Echarle la culpa a las víctimas. Cuando la gente empieza a entender lo que está pasando y de repente sale una versión que ya es la buena, entonces, lo que tratan los maleantes es de reproducir esa misma situación pero con versiones falsas, con muchas versiones falsas para que la versión verdadera se diluya entre tantas versiones, ajá. Entonces, aquí lo que podemos decir es que no es bueno estar metiendo otras versiones, no es bueno estar discutiendo detalles de qué es lo que pueden o no pueden tener los papás. Creo que a todos nos queda claro cuáles son los elementos que hay en el caso, ¿no? Hay una especie de secuestro secuestro pero se lo dan a un taxista que finalmente la avienta en un lugar donde la van a ayudar entre comillas. Al parecer, la ayuda es mandarla al motel. En el motel, al parecer, hay una gran sorpresa. Ella sale corriendo del motel. Estos videos de que entra en realidad son que sale, ¿no? Eso también se analizó. Al parecer, ella se resguarda por allá en la zona detrás del restaurante del motel y allá van y la buscan y allá van y la agarran y no se sabe si la agarran allá atrás o la agarran delante este... Había unos videos donde analizaban que cuando salía del motel al parecer la iban persiguiendo algunas personas. También, cuando se ve por la ventana que está en el restaurante del motel, se ve que hay bastante acción, ¿no? De gente que pasa para un lado, pasa para el otro, coches que se paran, gente que se baja. Todas esas cosas son importantes, pero lo más importante son los testigos, la gente que vio las cosas, los del motel, los trabajadores del motel más que nada, los trabajadores de las empresas alrededor, los amigos, incluso situaciones anteriores y luego algo también muy importante es cuando sembraron el cuerpo, ¿no? Vamos a terminar un poquito, bueno, vamos a terminar de escuchar a Dolores y luego vamos con lo de lo de lo de la siembra del cuerpo. Nada más esperemos el día miércoles 18 de octubre a ver los resultados y en cuanto salgan nosotros les informaremos. Y les avisaremos también eventualmente cuando acudamos a la Fiscalía General de la República que ya debe de ser muy pronto en estos días, pero de alguna manera hemos tenido ese sigilo, hemos sido muy cuidadosos de toda la carpeta desde que llegó a la Fiscalía General de la República. Gracias amigos, les agradecemos todo su apoyo. Un abrazo. Muchas gracias. No, no, todo, o sea, realmente muy admirables. Fíjense que por el avance del caso hay un nuevo ataque a los padres de Edeban y en los medios. Ellos tienen todo el derecho de ser postulados como cualquier otro mexicano para un puesto de representación popular y los están atacando los medios de que si ellos se postulan como representantes políticos de la gente, como defensores de la gente, como asesores de la gente, entonces eso quiere decir que están lucrando. Pues no, eso no es estar lucrando con el caso. Eso quiere decir que la gente los admira y los quiere como representantes, ¿no? Y que si en encuestas ellos salen altos de que la gente los quiere como representantes, pues todos los chayoteros y todos los maleantes se van a tener que aguantar porque es el derecho de cada mexicano el ser representante de la gente. Si no, entonces que le digan lo mismo a la Xochitl Galvez de que lucra o que le digan lo mismo al Taboada de que lucra o que le digan lo mismo al Harfush que lucra a ver si son simétricos con las personas, ¿no? Pues no, no lo son, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco lo de la siembra del cuerpo. La siembra del cuerpo es como esencial. Devani después de pedir ayuda en Alcosa al parecer la ayuda es que la mandan al motel. Al motel llega y bueno, los los empleados del motel ya empezarán a cantar, empezarán a decir qué fue lo que pasó ahí en el motel. Tenemos versiones de qué es lo que pasó, muy consistentes por cierto, las versiones de lo que pasó en el motel. Algunos detalles al parecer están mal porque científicamente se ha comprobado que ella murió asfixiada por sofocación de que le taparon la nariz y la boca y la asfixiaron y después el cuerpo fue sembrado. Que fue sembrado también está comprobado científicamente porque recuerden que la cisterna tiene dos entradas su bolsa estaba en medio de las dos cisternas como si o el agua la tratara de pasar para un lado o alguien la tratara de pasar para un lado cosas pesadas están de un lado de la cisterna su cuerpo está del otro lado de la cisterna sin los tenis puestos eso quiere decir que alguien se los quitó y ya no se los pudo poner a un cadáver vestir cadáveres bueno hay mucha gente que se está acostumbrada a vestir cadáveres pero no es tan fácil ponerle zapatos a los cadáveres ese es el problema que hubo con esos tenis además son tenis muy ajustados que no es fácil ponérselos a un cadáver entonces todo esto indica que fue sembrado el cuerpo la barda alcanza menos altura mide 2.20 metros además miren o sea no es que ella iba caminando y se cayó en la cisterna porque la primera está tapada entonces pues luego luego siente que aquí hay una cisterna entonces no se cae y a la siguiente por ejemplo si se cayeras a la siguiente cisterna entonces como es que sus cosas caen en la otra incluido su celular un sinsentido realmente la siembra del cuerpo es un crimen para o sea lejos de ser perfecto pero muy lejos del lugar donde se capta Devani por última vez a la primera fosa donde se halló el cuerpo hay una distancia de 11.79 metros la segunda está a 9.70 metros y la tercera a 7.70 metros dos de ellas abiertas ahora aquí esto que dicen que la primera en realidad es la tercera porque aquí se ve la que tiene más cerca es la tercera entonces pues como la que estaba abierta era la primera de hecho aquí se ve que es la segunda pero la primera se ve muy limpio esto quiere decir que también estaba tapada que también estaba tapada y ya no ya no sirve el argumento de que se cae ella la cisterna porque la primera cisterna que se encuentra es esta que está tapada dos de ellas abiertas cada una de esas fosas mide 90 por 98 centímetros con una profundidad de 4.43 metros y un nivel de agua de 90 centímetros así describe el croquis ilustrativo elaborado por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales en el interior de la cisterna son encontradas las pertenencias de Devani en la fosa 1 al fondo que es donde se encuentra su cuerpo se recupera un tenis color negro con blanco con la leyenda Converse talla 5.5 correspondiente al pie derecho y de aspecto sucio un fragmento de tejido con fauna cadavérica un tenis en color negro con blanco con la leyenda Converse talla 5.5 correspondiente al pie izquierdo y de aspecto sucio entre las fosas una bolsa de dama en color negro con un recipiente de plástico en color rojo con la leyenda Adplay un brasier en color blanco de aspecto sucio dos piezas de tela color beige de aspecto sucio y un cubrebocas en color negro y blanco de aspecto sucio al fondo de la fosa dos un encendedor en color blanco con amarillo y anaranjado con leyenda clipper una argolla metálica con tres llaves metálicas y dos llaveros un celular con protector en color negro de aspecto dañado una bolsa tipo monedero en color tornasol con la leyenda State Red Bull un recipiente de plástico con la leyenda Purell son cuatro las etapas de descomposición de un cadáver la primera es la cromática que se presenta desde 18 horas a cuadro bueno esto se estudió ya de manera más detallada y se encontró que Devani murió asfixiada días después de cuando se perdió cuando se cuando desapareció del motel y después apareció acá en la cisterna donde la gente la estuvo buscando y no la encontró y finalmente ahí es donde apareció y obviamente es de los primeros lugares donde a la gente se le ocurre buscarla bueno ¿qué podemos decir nuevo sobre el caso de Devani? bueno tenemos la historia de que de las empresas que hay alrededor uno de los dueños uno de los dueños de las empresas que está alrededor le echa la culpa a Devani incluso de ser prostituta y de este le echa la culpa al papá y ataca al papá sistemáticamente ¿no? diciendo que defiende a su empresa pero en realidad esto es lo que incrimina a su empresa y después trata de hacer como que no tiene nada que ver con la empresa pero es uno de los dueños de la empresa es una persona poderosa que además de las historias que se sabían de antes del motel era una persona que también tenía relación con el motel es algo que es exactamente igual en el caso de Beyoncé Amaya que son narcos locales con poder con conectes con las autoridades y que finalmente salen huyendo en el caso de Amaya agarraron a uno que era como el que querían que atraparan pero los otros dos también importantes el dueño de la camioneta que no es ese que agarraron ese era otro era un muchachillo con cara de niño vuelto narco y la amiga de Beyoncé Amaya ellos huyeron a Estados Unidos en el caso de Devani parece ser lo mismo parece ser que son gente que por vivir en Estados Unidos se siente muy poderosa y cree que puede hacer lo que se le pegue la gana que trae esta mentalidad muy gringa de utilizar armas y gringa combinada con el desprecio a lo mexicano siendo ellos mexicanos esto se da mucho también el desprecio a lo mexicano sentir que puedes hacer con la vida de los demás lo que tú quieras este fenómeno de la violencia del desprecio a lo mexicano si se da bastante con estos mexicanos que viven del otro lado y esto es cuando se vuelven narcos cuando se vuelven maleantes cuando se vuelven criminales no estoy diciendo que la gente que vive del otro lado se vuelve así automáticamente por supuesto que no de hecho la mayoría de los mexicanos que viven en estados unidos hasta se vuelven más nacionalistas que los que se quedan en méxico y extrañan al país y lo aprecian más por su cultura y todo lo demás pero si se da ahí en la frontera que si tienen mucho poder mucho dinero por ser criminales empiezan también a pensar que pueden hacer lo que quieran con la vida de las personas entonces tenemos estos dos casos donde las autoridades mexicanas probablemente lo que les pasó es que se vendieron en el caso de Ebani parece ser peor porque relacionado con estas empresas que están alrededor del motel hay un abogado que incluso quiso ser fiscal en Nuevo León y que al parecer fue el contacto de la empresa con la fiscalía de Nuevo León la fiscalía de Nuevo León comenzó a tapar estas cosas funcionarios de Samuel García empezaron también a tapar las cosas pero al parecer no tanto por órdenes de Samuel García sino por estar coludidos con la gente de la fiscalía esto es algo muy común que llega un gobernante pero en realidad todo el aparato del gobierno no depende exactamente del gobernante sino que tiene una especie de vida propia los papás de Ebani sienten que tienen mucho apoyo del gobierno local de Nuevo León pero no de la fiscalía ahora hay que recordar que si se sembró el cuerpo participó la fiscalía porque la fiscalía se los llevó de lugar les dijo que tenían que buscar en otros lugares y de repente por la tarde les dijeron no no saben que está sembrado que perdón que está el cuerpo estaba el cuerpo en la cisterna obviamente la fiscalía tiene que ver entonces también se tiene que investigar de esa manera yo creo que igual que en el caso de Ayotzinapa lo más probable es que antes de ver a los maleantes en la cárcel podamos ver a los fiscales en la cárcel así como en el caso de Ayotzinapa tenemos al fiscal en la cárcel al procurador y tenemos a muchos de los maleantes algunos en la cárcel otros no que porque por tortura lo sacaron de la cárcel pero acá podemos esperar eso también que si se investiga a través de la siembra se llegue a la conclusión de que las mismas autoridades de Nuevo León la sembraron y se metan a la cárcel a las autoridades ahí están Griselda y está el fiscal de Nuevo León por algo acabó renunciando por la presión de que a él si se le podía comprobar un delito ¿cómo se le puede comprobar un delito? bueno hay unos videos donde él dice que no tienen todavía los videos y ya tenían los DVRs en la fiscalía también hay este a los papás de Devani les dicen los llevan a la cisterna como si ya supieran que ahí está Devani cuando le dicen bueno pruébame que esa es Devani les dicen que todavía no saben que porque todavía no la sacan entonces ahí es una contradicción ¿cómo sabes que es Devani y al mismo tiempo no sabes que es Devani entonces si podemos esperar que avance el caso a través del momento de la siembra del cuerpo hacia atrás y hacia adelante muy bien ahora vamos al caso de Gaza ¿cómo van las cosas en Gaza? pues terrible miren hoy otro crimen de guerra Israel hoy golpeó una iglesia ortodoxa la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio fue alcanzado por el bombardeo israelí en Gaza y bombardear iglesias es un crimen de guerra también este el ministerio de defensa de Israel dice que pronto veremos a Gaza por dentro como si no hubiera imágenes de Gaza ellos pensaban que iban a bloquear toda la información desde Gaza ellos iban a ser el monopolio de la información y no fue así y esto les ha echado a perder todo su teatrito cuando quisieron echarle la culpa ahora a los mismos palestinos de bombardearse solos pues al parecer no tiene ningún sentido porque hay gente que si está observando dentro aunque hay algunos que dicen no se necesita una investigación independiente hay suficiente información como para saber que lo más probable sigue siendo que Israel lo hizo y además con una probabilidad muy alta básicamente es prácticamente cero la probabilidad de que le haya pasado algo a esta gente por culpa de los mismos palestinos entonces siguen los crímenes de guerra ya Israel lleva más de mil niños asesinados en Gaza mil niños asesinados en Gaza muchos de ellos menores de 3 años que culpa tienen estos niños según ellos le están tratando de hacer que no sufran los civiles todo esto es mentira conocemos muy bien los planes de Israel que lo que más le gusta es estar haciendo sufrir a los palestinos para que se vayan lo que quiere es que se vayan bueno ayer salió una noticia de que una de las cosas que está buscando Israel es de plano disminuir el tamaño de Gaza imagínense disminuir el tamaño de Gaza por si es un pedacito y densamente poblado y lo quieren hacer más chiquito se siente que lo que quieren es generar la tercera guerra mundial probablemente porque en sus cálculos ellos todavía ganarían una guerra nuclear pero es poco probable que lo que veamos sea una guerra nuclear y además o sea si ellos están pensando que una guerra nuclear local contra Irán o contra los países árabes pues no se va a meter todo el mundo a la guerra nuclear la guerra nuclear es global entonces es un mal cálculo además a la mera hora unos pueden responder por otros o sea podría responder Pakistán por Irán y Rusia por Irán y cosas así entonces no tiene ningún sentido realmente las bombas nucleares están diseñadas para no usarse es lo que parece ser que no entiende Israel yo también cuando estaba en Estados Unidos estudiando a finales de los 90 platicando con gringos parecía que no entendían que las bombas nucleares estaban hechas para no usarse están hechas para que no te ataquen y para no usarse y yo les decía ¿qué va a pasar si ustedes entran en crisis pierden el poderío militar y se vuelven débiles y me decían vamos a destruir el mundo con nuestras bombas nucleares ¿no? o sea completamente locos los gringos dice que Israel recibe cargamento de vehículos blindados de Estados Unidos entonces esto además de recibir armamento militar de Estados Unidos en este momento pues va a hacer que el mundo árabe entienda que su guerra es contra Estados Unidos que su guerra es contra Estados Unidos aquí está como llega el equipo militar carros blindados para Israel ¿no? desde Estados Unidos cuando lo que estamos viendo es prácticamente un genocidio pero vamos a ver noticias dice jamás listo para amenaza de ofensiva terrestre de Israel vamos a ver la noticia Abu Obeida el portavoz de las brigadas Zedin Al-Kazam brazo armado de Hamas aseguró que mantiene el control de los acontecimientos en el marco de la operación tormenta al-Aqsa y está preparado para una larga batalla una grabación de audio transmitida por la cadena catarí al-Yazira Obeida advirtió a la ocupación israelí de que el costo de sus crímenes será alto y doloroso la resistencia no ignorará esos crímenes contra la nación palestina y la mezquita de al-Aqsa lo de la mezquita de al-Aqsa también es algo que no informan los medios estuvieron encarcelando palestinos estuvieron matando palestinos que iban a visitar la mezquita en Jerusalén ahora dicen es que ahí estuvo el templo judío antes bueno el templo judío lo destruyó Roma el templo judío que había ahí no es el templo del rey Salomón el rey Salomón no existió históricamente el rey Salomón no existió eso es un cuento de la Biblia el rey Salomón de la Biblia está basado en Siamún que era un faraón egipcio pero el templo judío si existió el templo judío fue destruido por Titus Andromacus en el año 60 y ya no había nada para el tiempo en el que estaban llegó la invasión musulmana en el siglo 7 entonces esto de que se hizo encima y se hizo encima y se hizo encima pues realmente hay que entender que el pueblo que antes era este pueblo semita que vivía en esta tierra que hoy conocemos como Israel o como Palestina pues se volvió musulmán en el siglo 7 y los que eran judíos estaban fuera de esa región había uno que otro también que se quedó en la región que siguió siendo judío sí pero ya muy poquitos la mayoría de los de los judíos que hoy regresaron a Israel bueno no regresaron sino que que se fueron a vivir ahí a la tierra de Palestina son házaros del Cáucaso y los házaros del Cáucaso fueron invadidos por los mongoles y ellos mismos se emigraron hacia hacia Europa hacia Europa del Este y un poco Alemania y algunos tienen dialectos del Alemán y otros tienen este dialectos combinados con lenguas eslavas entonces es algo complejo pero al fin y al cabo los palestinos eran los que estaban ahí cuando se formó este estado sionista de Israel y es una terrible tragedia que simplemente gente con dinero gente con dinero que incluso controla bancos y controla países completos porque porque se le pega la gana tenga este racismo de decir que los palestinos no tienen derecho a nada que se vayan a otro lado que se vayan al desierto y los tratan como si fueran árabes los 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 jeques que invadieron Israel esos tenían sus ejércitos invadieron pero los pueblos estaban ahí ahí se quedaron y se convirtieron al muertos y heridos en Gaza el crimen de guerra no masiva manifestación en París ruge a favor de Palestina atacan con 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 cocteles molotov la embajada de Israel en Bahrein luego acá Estados Unidos dice haber interceptado misiles lanzados desde Yemen hasta Israel Yemen está lejísimos Yemen está en el talón de la bota de Arabia Saudita Yemen está bastante lejos esto también quiere decir que la guerra de Yemen la perdió Arabia Saudita Arabia Saudita estaba trabajando con Estados Unidos al parecer ya no al parecer ya no puede atacan con drones y misiles bases militares de Estados Unidos en Siria e Irak probablemente lo que veamos por parte de las milicias más cercanas a Irán incluso de Hezbollah es que se dediquen a limpiar Siria y limpiar Irak de la influencia de Estados Unidos y después ya entrar en conflicto con Israel a Israel por el momento se lo van a dejar a los palestinos y algunos otros vecinos parece ser que también Catar está listo Catar tiene ejército Catar también está listo se está extendiendo todo esto se está extendiendo de una manera muy fuerte vamos a ver lo de lo de este lo del hospital como en realidad la lo que nos cuenta Israel pues es muy defectuoso al principio decían una cosa luego dijeron otra parece ser que es la típica operación echarle la culpa a las víctimas matanza en un hospital de Gaza al menos 600 personas han resultado muertas este martes en un ataque israelí contra el complejo hospitalario árabe de Al-Ajli en la capital de la franja son datos del ministerio yo yo estuve viendo un video de leo si vaya me dio mucha pena porque decía ella muchas mentiras en ese video decía que jamás le había echado la culpa a Israel no no fue jamás fue Al-Yazira pero Al-Yazira no le no le echó la culpa a Israel Al-Yazira tenía la información directa de sus periodistas en tierra yo estaba viendo Al-Yazira en vivo por ahí de las 12 del día de México cuando surgió la noticia del bombardeo al hospital y era de Al-Yazira y Al-Yazira tenía imágenes del hospital y consiguió las imágenes del celular de alguien que grabó la explosión y eran sus reporteros y los reporteros estaban sacadísimos de onda estaban traumatizados entonces no fue jamás fue Al-Yazira quien dio la noticia Al-Yazira obviamente le echó la culpa a Israel porque había bombardeos por todos lados bueno incluso Israel pidió que ese hospital se desalojara entonces ¿cómo vas a pensar que fue alguien más si Israel está pidiendo que se desaloje ese hospital tiempo antes? ...de sanidad de Gaza esta es la mayor masacre en el enclave en las cinco guerras que ha habido entre las milicias palestinas de Gaza e Israel desde 2008 los los marxistas destruyeron Guernica el periódico francés Le Joug publica una información de su corresponsal en España que titula la destrucción de Guernica fue hecha por unos mineros rojos asturianos bueno para los que no sepan sobre la destrucción de Guernica Franco le pidió a Hitler que bombardeara con sus aviones la ciudad vasca de Guernica para destruir a la resistencia izquierdista española que tenía uno de sus enclaves ahí en Guernica bien los vascos estaban muy metidos en la república española en ella se demuestra con absoluta claridad que los nacionales de Franco no destruyeron la ciudad como así manifiestan los periódicos izquierdistas franceses y le echaron la culpa a los marxistas y en realidad había sido un bombardeo de Hitler sobre Guernica el periodista dice que los nacionales no desean nunca la destrucción pues luchan precisamente por la riqueza del país y la tradición y el destruir una ciudad como Guernica es todo lo contrario de estos ideales la información causó gran sensación en todo París así informaba la prensa de derechas en España del bombardeo de la aviación alemana sobre la ciudad vasca de Guernica menos mal que las cosas han cambiado ¿verdad que sí? bienvenidos y bienvenidas a La Base La Base con Pablo y la Iglesia están preparados a la Serrano bueno voy a analizar las explicaciones que han dado las autoridades israelíes después de la matanza del hospital porque están plagadas de incongruencias inconsistencias publicaciones eliminadas y parece que alguna mentira Manu Levín te has divertido hoy analizando lo que dicen los medios no mucho puede parecer sensacionalista pero para nada lo es ha desarrollado en su último artículo en Diario Red porque la limpieza étnica va asociada al proyecto sionista arrancamos la base de datos informa Sara Serrano animales no humanos bestias salvajes ayer contábamos en La Base que históricamente la retórica deshumanizadora siempre ha precedido los actos más abominables y así ha sido también esta vez anoche el hospital de Al-Hagli uno de los principales de la franja de Gaza fue bombardeado causando centenares de heridos y la muerte de al menos 500 personas aunque algunas fuentes sobre el terreno consideran que el número de víctimas podría alcanzar las mil la mayoría eran mujeres y niños además de pacientes y personal médico el centro albergaba a miles de desplazados internos que buscaban refugio de los bombardeos israelíes el ataque al hospital supone un salto cualitativo en el asedio total a la franja de Gaza por parte del ejército israelí según la convención de Ginebra bombardear atacar o disparar con cualquier tipo de munición una infraestructura sanitaria supone una violación del derecho internacional humanitario es decir un crimen de guerra así lo ha denunciado el portavoz de la defensa civil palestina Mahmoud Basal la matanza en el hospital de Al-Ali no tiene precedentes en nuestra historia si bien hemos sido testigos de tragedias en guerras y días pasados lo que ha ocurrido esta noche equivale a un genocidio crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad genocidio ¿cómo han explicado las autoridades de Israel este ataque? bueno pues con muchas incongruencias mensajes contradictorios publicaciones eliminadas y mentiras bastantes mentiras la mayoría de los medios de comunicación presentan equidistantemente la versión israelí y la versión palestina sobre la autoría del ataque los palestinos denuncian una masacre israelí en uno de los principales hospitales de la franja de Gaza Netanyahu lo niega y culpa a cohetes islamistas de las muertes y acusa a los rabinos de los asesinatos exactamente aquí por una cuestión de ética periodística no vamos a reproducir esta equidistancia que da la misma credibilidad a los argumentos de las víctimas y a los argumentos de los verdugos creemos que hay argumentos suficientemente consistentes para sostener que la versión más plausible es que Israel esté detrás del ataque al hospital de Al-Ali así que eso sí con rigor y recurriendo a fuentes autorizadas y a información contrastada vamos a tratar de desmontar la maraña de desinformación con la que las autoridades israelíes están tratando de evadir su responsabilidad y atribuírsela a otros pues vamos con ello Sara bueno para empezar minutos después de que se produjera el ataque israelí contra el hospital de Gaza la cuenta oficial del primer ministro borraba este tuit esta es una guerra entre los niños de la luz y los niños de las tinieblas entre la humanidad y la ley de la selva el tuit que se había publicado un día antes del ataque reproducía el discurso del ministro de defensa israelí Joab Gallant que este domingo había prometido la destrucción total de los que consideraba los enemigos del estado de Israel utilizando precisamente estas mismas palabras borrar este mensaje después de la masacre en el hospital de Gaza pues resulta cuanto menos sospechoso si parece un intento de poner la venta antes de la herida verdad el primero en adjudicar el ataque al hospital al ejército israelí fue el comunicador Hananya Naftali en un tuit que publicó poco después del ataque sostenía que las fuerzas aéreas de Israel habían identificado una base terrorista dentro del hospital desde donde jamás lanzaba cohetes las fuerzas aéreas israelíes golpean una base terrorista de jamás dentro de un hospital en Gaza un gran número de terroristas están muertos es descorazonador que jamás esté lanzando cohetes desde hospitales mezquitas, colegios y utilice civiles como escudos humanos eso es lo que decía desde un tuit que eliminó y sustituyó posteriormente por la versión oficial este tuit es muy significativo Naftali que ahora pretende hacerse pasar por un periodista y un patriota sin más es en realidad alguien muy cercano al gobierno tanto es así que hay vídeos ahí está eso es tremendo o sea alguien muy cercano al gobierno este tipo incluso Netanyahu estuvo en su boda y este cuate tuitea que había una base de terroristas en el hospital y por eso Israel lo bombardeó alguien muy cercano Netanyahu tuiteó esto y luego lo quitó y puso la versión oficial de Netanyahu en su boda vaya en todo caso resulta bastante inverosímil que Israel pudiera confundir un hospital con una base terrorista Israel no comete ese tipo de errores tiene uno de los ejércitos más avanzados del mundo Gaza completamente mapeado y con un control absoluto del espacio aéreo conocen perfectamente la situación sobre el terreno es decir es imposible que no supieran de la existencia de ese hospital en ese lugar y que estaba repleto de pacientes y de refugiados así es de hecho la OMS ha confirmado que el hospital recibió una orden de evacuación de las autoridades israelíes poco antes de que se produjera el ataque sin embargo no pudo cumplirla por el estado crítico de los pacientes y también por los cortes de suministros impuestos número dos o sea número uno alguien muy cercano a Netanyahu dice que en realidad lo bombardearon a propósito porque decían que ahí había una base terrorista número dos Israel pidió el desalojo del hospital horas antes de que cayera la bomba precisamente por el gobierno israelí además tal y como ha denunciado la directiva de Al Yashira de Makatib el ejército israelí no tardó en atribuirse públicamente la matanza incluso mofarse de los cientos de muertos del hospital lo hizo a través de su página de Facebook en árabe diciendo lo siguiente número tres el ejército de Israel se atribuyó el ataque minutos después falta de material médico y de personal sanitario se ha decidido bombardear el hospital y como fue Al Yashira quien sacó la noticia Al Yashira fue y checó la página del ejército de Israel ahí decía que ellos fueron pues dijo que ellos fueron y tal Baptista de Gaza para aplicarles la eutanasia bueno la página de Facebook ya no está activa o sea que o sea que me disculpe el Lius y vaya pero en esta sí le falló muy cañón porque en realidad fue Al Yashira basado en la página de Facebook del ejército de Israel que corroboró que fue Israel quien bombardeó el hospital en Gaza y Al Yashira tenía reporteros en tierra que fueron a tomar imágenes del hospital impresionante bueno a pesar de estas primeras reacciones la versión oficial fue por otro lado desde el primer momento las autoridades israelíes adjudicaron el ataque al hospital a grupos terroristas de Gaza en concreto a la yihad islámica a través de la red social X el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu responsabilizó a terroristas bárbaros de Gaza de la matanza un análisis de las fuerzas de defensa de Israel indican que una ráfaga de cohetes fue lanzada por terroristas de Gaza pasando cerca del hospital de Al-Ajil en el momento del ataque múltiples fuentes de inteligencia que tenemos en nuestras manos indican que la yihad islámica es la responsable del cohete que alcanzó el hospital entonces la primera versión de que había sido la yihad islámica y unos cohetes y uno se le regresó y le pegó al hospital y no sé qué salió de Netanyahu o sea Netanyahu fue el que inventó la verdad oficial y de ahí la empezaron a copiar todos los demás no es que Netanyahu la tomó del ejército de Israel no Netanyahu se la inventó la puso en Twitter y después le dio la orden a todos los demás de que esta era la verdad un tuit publicado por Benjamín Netanyahu pocas horas después de que el hospital fuera bombardeado un análisis de las fuerzas de defensa de Israel múltiples fuentes de inteligencia que tenemos en nuestras manos bueno mucha seguridad no dan las pruebas que aporta el primer ministro israelí la verdad poco después de este tuit el portavoz del ejército israelí Daniel Haagari salía en rueda de prensa a confirmar la versión oficial la yihad islámica es la responsable del misil que alcanzó el hospital de Gaza vamos a escucharle en inglés y ahora lo comentamos la yihad islámica salió a decir que ellos no tienen ese tipo de armamento bueno hay algunas cosas también importantes miren esto cuando dijeron su verdad los de Israel sacaron un video falso acompañando a su supuesta verdad en el que se observaba el lanzamiento de una ráfaga de cohetes y un misil fallido que daba la vuelta y habría alcanzado el hospital sin embargo había un pequeño problema el periodista del New York Times Arik Toller se percató de que la marca de tiempo del video indicaba a las 8 de la noche mientras que el ataque contra el hospital se veía producido a las 7 y 20 de la noche es decir las pruebas gráficas aportadas por el ejército israelí se grabaron 40 minutos después de que se produjera el bombardeo sobre el hospital inmediatamente el video fue eliminado de las redes sociales y se editó el tweet para reducir la evidencia a las famosas fuentes de inteligencia entonces ¿qué vimos nosotros? dijeron no, no, no vamos a sacar un video y luego luego todo el mundo en el mitote dijo ah van a sacar su video falso así como en el 11 de septiembre ¿qué pasó en el caso de venir? ah vamos a sacar un video y sacan sus videos falsos ahí de Devan y supuestamente echándose un clavado en la cisterna ¿no? sus videos super falsos ahí este pues así es ahora la vida ¿no? te hacen tus videos falsos de pero con errores ¿no? entonces la gente se da cuenta de los errores en los videos de Devan y la gente se da cuenta de los errores en los videos de Israel ah pero los de Israel por lo menos tuvieron la vergüenza de tumbarlos de la red y borrarlos ¿no? y quemarlos así de así como el monito del telegram que está el patito así con su hojita y le prende fuego y así esto no existió ¿no? las mentiras de Israel tienen precedentes hace 27 años también mintieron tras la masacre de Cana uno de los episodios más cruentos del conflicto árabe-israelí el ejército de Israel bombardeó un campo de refugiados de la ONU del sur del Líbano matando a más de 100 mujeres y niños Israel lo negó y aseguró que no sabía que había refugiados civiles en el campo sino combatientes de Ismula una investigación de Naciones Unidas acabó demostrando que esto era falso y que los helicópteros israelíes habían sobrevolado la zona y sabían perfectamente de la existencia de refugiados en el campo la labor de cualquier periodista decente a mi juicio es señalar estos crímenes de guerra también hay un caso de una periodista de Al Yazeera que fue asesinada por Israel Israel dijo que ellos no fueron que fueron terroristas y después con el tiempo se supo que era una bala de armas israelitas y que si habían sido los israelíes los que habían matado a la periodista entonces que credibilidad no tienen realmente después se ponen a analizar como cambió la narrativa de un día a otro cuando Israel y Estados Unidos dieron su versión y dijeron no esta esta es la buena ¿por qué? porque es un crimen tremendo pero realmente comparado con lo que llevan más de 3 mil muertos más de mil niños muertos realmente lo del hospital lo que pasa es que ya es el colmo ¿no? y causa una indignación muy grande pero ya el puro hecho de estar haciendo esto en Gaza ya es indignante entonces no pueden borrar lo que están haciendo sus vecinos musulmanes se van a enojar muchísimo cuando vean que la idea es correr a los palestinos de ahí bueno podemos ver también en Inglaterra también salieron ahí con sus análisis análisis muy malos no nos muestran como el tipo de armas que tiene Israel suponen que todos los misiles son el mismo dicen que no hay un cráter y aquí se ven unos agujeros inmensos ¿no? en estos bombardeos a Gaza al del hospital pues tratan de mostrar que hay un como hoyito en el hospital este puede ser fuego de artillería que le habían lanzado al hospital antes porque al hospital ya le habían lanzado fuego de artillería a los israelíes o sea a este mismo hospital ya le habían lanzado fuego de artillería a los israelíes entonces realmente no tienen no tienen para dónde hacerse ¿no? o sea realmente es muy ridículo además primero dijeron que los cohetes los supuestos terroristas los habían lanzado de cierta dirección después dijeron que de otra y acabaron haciendo contradicciones y no dando pruebas verdaderas yo les quiero recordar que el plan el plan era nos lo dijo Wesley Clark este por ahí del año 2003 nos dijo que el plan le habían dicho sus colaboradores en el pentágono que el plan era invadir Irak y que decían ¿pero por qué Irak? si Irak no fue quien nos atacó dice pues no sé y que regresó todavía meses después y le dijeron oye todavía vamos a invadir Irak y dice no ¿qué crees? que es mucho peor es mucho peor aquí tengo una memoria que describe cómo vamos a invadir siete países en cinco años empezando por Irak Siria Líbano Libia Somalia Sudán y para terminar Irán entonces no pudieron con ninguno con ninguno no pudieron con Irak no pudieron con Siria no pudieron con Líbano con Libia sí pero no lo pudieron invadir nomás nomás mataron a Gaddafi y no la pudieron invadir no pudieron con Somalia ni con Sudán ni con Irán y entonces como el plan no funcionó pues a armar la guerra mundial expulsando a los palestinos de hecho ahorita yo creo que los israelitas los israelíes ya tienen una visión muy corta de qué hacer en los próximos meses y es correr a los palestinos y les estará valiendo un pepino si generan la tercera guerra mundial porque es como su última oportunidad porque los próximos meses ya habrá bomba nuclear en Irán eso es lo que ellos creen yo creo que probablemente Irán ya tenga aunque se les olvida que Pakistán tiene y que últimamente Rusia y China tienen un montón el que más tiene es Rusia no Estados Unidos y que las bombas nucleares no son realmente para usarse son para no usarse lo que se le olvida a Israel el primero que use una tómala se va a enfrentar con la furia de todos los demás bueno ahora vamos a cambiar de tema Hugo López-Gatell sigue siendo el político mejor portado de la historia de nuestro país bueno después de AMLO un verdadero ejemplo ya en la Ciudad de México han sido demandó el movimiento ciudadano a Clara Brugada y a Harfus por hacer actos anticipados de campaña por llenar de basura la ciudad yo estoy completamente de acuerdo están llenando de basura la ciudad todos esos pósters son un montón de basura no deberían de hacerlo es un mal ejemplo a mí no me dan ningunas ganas de votar por nadie que tenga ni bardas ni espectaculares ni nada hace unos meses no se sabía bien de estas reglas ahora antes de que comenzara puso Mario Delgado la regla sobre la mesa a mí me da mucha pena que nos estén denunciando o demandando por estar violando la ley electoral pero entonces vamos a ver a Hugo López-Gatell que él no viola la ley electoral hola soy Hugo López-Gatell quizás sabes que estoy trabajando junto con mis compañeras y compañeros por humanizar la ciudad de México queremos que te involucres queremos que seas parte de este proyecto nosotros estamos apostando a otra forma de hacer política una forma basada en la honestidad en mirar de frente a la gente en tratarnos fraternalmente no la política que se ha desgastado en manos de políticos tradicionales que hacen propaganda muy ostentosa y gastan dinero que debería ser usado en otras cosas por eso nosotros no queremos hacer esa forma de propaganda pero necesitamos recursos mínimamente para sostener algunas actividades de divulgación lo que no queremos es que miren el doctor Hugo López-Gatell tiene toda la razón todo ese dinero que se están gastando en su imagen y en sus bardas y en su ego es dinero que pudieron haber utilizado para la gente la política se convierte en un objeto comercial estamos haciendo una colecta a través de mecanismos electrónicos a través de la plataforma donadora hemos puesto un límite hasta 5 mil pesos o menos si es que te es posible por favor súmate a humanizar la ciudad muchas gracias en la encuesta Gatell es la respuesta Hugo López-Gatell a ver vamos a ver otro video de Gatell miren este la responsabilidad de enfrentar la más grande crisis sanitaria que el mundo el mundo entero haya enfrentado en 100 años fue lo que de cierta manera catalizó mi reflexión sobre cómo podemos ser de ayuda a un proceso también profundo pero muy alentador que es la transformación de la vida pública de México las crisis sanitarias por epidemias de enfermedades infecciosas irremediablemente ocurren y lo más importante es tener quien se haga responsable de enfrentar esto que no tema que no salga huyendo como en algunos casos vimos gobiernos que tenían reacciones prácticamente de pánico y lo único que podían tener es un frente autoritario nos tocó también ese elemento de ser el blanco de ataque nunca lo he visto como algo personal es parte de la responsabilidad profesional pero es parte de la responsabilidad moral ética la desigualdad social genera poblaciones pueblos naciones que son muy vulnerables ante crisis como esta crisis sanitaria o incluso crisis de menor impacto o crisis de cualquier otra naturaleza que no sea sanitaria un dato muy esclarecedor 8 de cada 10 dólares que tiene la organización mundial de la salud es decir 80% de su presupuesto no proviene de los gobiernos de los estados que somos parte de la OMS como lo es México viene de estas fundaciones de las propias corporaciones farmacéuticas directamente que las compran ¿no? vamos a ver este está más chistoso miren siempre dicen así se siente México en la piel pero pocas personas se preguntan cómo se siente la ciudad de México en la piel ay mi brazo México en palabras del pintor Salvador Dalí es el país más surrealista del mundo y la ciudad de México es la capital de ese lenguaje y estilo de vida el lugar donde comer tacos de tripa te puede llevar al cielo o a ver a Dios directamente a los ojos con una gastronomía y cultura tan únicos que en los últimos años se han visto afectados por un nuevo movimiento social llamado gentrificación una de las metrópolis más grandes del mundo ha superado terremotos pandemias y ahora hasta chinches la ciudad está enfrentando problemas de convivencia y va desde las raíces económicas donde todavía hay mucha desigualdad social hasta la vida diaria en donde la movilidad el trabajo el acceso al agua el acceso a la vivienda sobre todo para las personas jóvenes son situaciones difíciles que no se han resuelto del todo ¿y las chinches no son un problema? las chinches no son un problema de salud pública ¿qué es una chinche? una chinche es un insecto que causa una picadura y provoca una roncha con mucha comensión si existe un problema de movilidad serio en la ciudad ¿por qué las chinches no tienen problema para transportarse? porque brincan en la actualidad los principales centros urbanos del mundo se enfrentan a problemas serios de movilidad pero en la sede MEX saltar como chinche parece ser la solución para llegar más rápido a cualquier lado de la ciudad porque brincan aunque a decir verdad es la alimentación promedia del chilango lo que no le permite mantener este ritmo de vida todos los días usted dijo que los refrescos son venenos ¿cierto? embotellado veneno embotellado si si nos acaba de llegar una pregunta del público de un tal Felipe SH que dice entonces ¿con qué recomienda prepararse sus vidas? pues Felipe SH ese sujeto seguramente está muy bien informado en el asunto de bebidas embriagantes y lo que le está faltando es el diluyente yo le recomiendo que le baje al alcohol que también hace daño y que tome agua potable sin embargo existe un espécimen de chilango muy poco conocido sin conservadores y muy sano y que si no se le cuida podría estar en peligro de extinción ¿cuántos sellos tiene usted? bombón pues sello de honestidad sello de sinceridad sello de conciencia social y de fuerza en fin de elegir la carne asada al bolillo parece que las personas chilangas llevan la delantera ante los expertos ¿podría decirnos que las personas chilangas son mejores que las personas regias? pues es una comparación interesante ¿no? pero ¿podría decirnos a la cámara? yo diría que las personas chilangas tenemos muchas cualidades ¡ni modo! aquí nos tocó correr bueno normalmente no me gusta mucho el trabajo de Estefania Veloz pero esto estuvo muy bueno vamos a ver esta otra entrevista con Revolución 3.0 ¿Quién es Hugo López-Gatell? Hugo López-Gatell es un mexicano que nació en la Ciudad de México creció y vivió en la Ciudad de México y que toda su vida de hecho desde su familia estamos convencidos que la justicia social es la lucha más importante que debe darse hay que buscar la justicia social hay que buscar la fraternidad y la solidaridad y eso solo se logra con el impulso generoso de los pueblos ¿por qué en 2024 Hugo López-Gatell debería ser el candidato de Colacuatrotel en la Ciudad de México? es un individuo comprometido con los valores principios e ideas de la transformación es un individuo que se ha volcado a luchar por la justicia social y es un individuo altamente preparado en los distintos temas que son necesarios para ejercer un gobierno ¿por qué la 4T debería ratificarse en 2024 en la Ciudad de México? porque la 4T la cuarta transformación es el proceso histórico de restauración de la república de regresar a el interés público y a defender promover y proteger a la gente la ciudad ha sido gobernada por la izquierda por esta perspectiva democrática y progresista desde 1997 y por ello ha logrado grandes avances en las políticas sociales en beneficio de la gente bueno el presidente hable en la mañana ay se puso como campeona la Dalila se la puso como campeona que bárbara le dio basta para llevar necesitaba un topperware o algo para tanto que le dieron para llevar bueno ni con bolsas del mandado le alcanzaba por tanto para tanto la verdad es que es casi toda la mañanera vamos a ver algunos pedazos donde el presidente explica cosas importantes manifestaciones que marchen ellos los ministros que defiendan sus privilegios o sea fuera máscaras además sirve que les dé el sol en otro tema presidente a ver la reforma es que es interesantísimo esto son cinco tres reformas pero esas son las 19 más importantes esas nada más son las y luego les dejo de tarea a ustedes que me digan cuáles reformas hicieron los gobiernos del PRIAN en beneficio del pueblo a ver si me encuentran una una miren en mayo del 89 al inicio del gobierno de Carlos Salinas el PRI y el PAN avalaron el plan nacional de desarrollo 1989-1994 que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado el 27 de junio de 1990 el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito esto para los jóvenes porque el que nació en el 90 tiene ahora ¿cuántos años? 33 es el 6 ¿no? el 6 de enero de 1992 el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales el 6 de mayo de ese mismo año los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro plata y cobre eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada derogaron el impuesto a la extracción de minerales es decir décadas estuvieron las mineras sin pagar impuestos por la extracción de minerales esto no sucedió en ningún país del mundo en ningún país del mundo el no pagar los impuestos por la extracción de minerales derogaron el impuesto de extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal como fue el caso de la histórica mina de Cananea era una mina del sector público y con salinas con el apoyo del PRI y del PAN se entregó a Grupo México en ese sexenio además se entregaron seis millones seiscientas mil hectáreas de reservas mineras nacionales que existían a tres consorcios Peñoles Grupo México y Carso y esta misma política continuó hasta el primero de diciembre de 2018 hasta que llegamos nos hemos entregado una sola concesión desde que llegamos en 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas es decir 45% del territorio nacional para la explotación minera ni siquiera en el porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan descarada y vaya que con porfiro se despojó a los pueblos originarios de sus tierras se crearon las llamadas compañías deslindadoras todo lo que eran las tierras comunales se declararon tierras nacionales y se vendieron a precios muy bajos a los grandes terratenientes el 22 de diciembre de 1992 los legisladores aprobaron una ley de secundaria esta es muy interesante también con Salinas que a contrapelo de la constitución permitió a empresas privadas principalmente extranjeras generar energía eléctrica hoy tales empresas le venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares el 46 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país a precios elevadísimos ¿qué hacen con esto? esto es muy importante para los constitucionalistas esto es una violación flagrante a la constitución porque lo que hicieron fue que reformaron una ley secundaria y la constitución prohibía que particulares generaran y distribuyeran energía eléctrica y mediante esta ley secundaria en contra de lo establecido por la constitución empezaron a privatizar todo el sector eléctrico ¿saben quién estaba de asesor de Salinas? Claudio X. González papá y se quedó con una empresa de generación de energía eléctrica adelante el 5 de marzo de 1993 el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública sólo a nivel de primaria y secundaria antes de esta reforma la educación pública era gratuita en todos los niveles de escolaridad ¿qué hicieron con la reforma? acotaron la gratuidad nada más a educación básica y pusieron al mercado como si fuese una mercancía la educación media superior y la educación universitaria ¿quién era secretario de educación? Ernesto Cedillo desde entonces empezaron a rechazar a los jóvenes con la mentira el pretexto de que no pasaban el examen de admisión cuando en realidad es de que no destinaban presupuesto a la educación pública porque querían que creciera el número de escuelas sobre todo de nivel superior del sector privado y eso tiene también que ver con la reforma posterior a la educación yo no estoy en contra de la educación privada el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer está en su derecho pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles de escolaridad la educación como la salud no son privilegios son derechos del pueblo ¿qué pasó con esta política? pues aumentó la matrícula de las escuelas privadas al principio cuando empezaron a proliferar las universidades privadas creció la matrícula pero llegó un momento en que se estancó porque ¿de dónde iba a sacar la gente dinero para pagar colegiaturas por muy baratas de tres mil de cinco mil pesos mensuales un hijo de campesino un hijo de obrero ¿de dónde? el 18 de marzo del 95 la mayoría del PRI en la cámara esto fue lo que hablábamos de la roca de señal aumentó el IVA del 10 al 15 por ciento el 12 de mayo del 95 el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario PRI PAN para privatizar ferrocarriles nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras tan descarado fue este atraco que al término al terminar su sexenio el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del consejo de administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país como esto pasó en el 95 ¿cuántos años tienen ahora los jóvenes que nacieron en el 95? 28 el 23 de mayo de 1996 el PRI y el PAN aprobaron la ley del sistema de ahorro para el retiro las AFORES que se entregaron de esa forma a operadoras financieras privadas nacionales y extranjeras los AFORES la administración de estas pensiones se da a partir de entonces sin transparencia con altos costos por la operación y baja rentabilidad para derechohabientes ¿esto qué significa? ya va a empezar a ponerse muy grave de que por esto los trabajadores van a recibir al pensionarse ahora porque hicimos una modificación pero de todas maneras van a recibir como 60 70% de lo que ganaban el 12 de diciembre eso no se me va a olvidar del 98 diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública en la actualidad al 31 de diciembre del 18 esta deuda rebasó el billón 200 mil millones de pesos y de 1995 a la fecha se han destinado sólo para pagar intereses más de 800 mil millones de pesos del presupuesto nacional cuando esos recursos públicos debieron utilizarse para impulsar actividades productivas crear empleos y promover el bienestar del pueblo todo esto es en contubernio el PRI y el PAN reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones una vez consumado el fraude electoral de 2006 el 22 de marzo de 2007 el PRI y el PAN modificaron la ley del Issste esto fue la maestra de Bester con Felipe Calderón y entregaron las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros es lo mismo cuando empiecen a jubilarse a partir de esta ley los maestros van a recibir la mitad de su sueldo el 13 de septiembre de 2007 los mismos legisladores del PRI y del PAN aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación de un impuesto empresarial de tasa única y el impuesto del 2% en efectivo que más tarde aumentaron al 3% el 24 de octubre de 2008 aprobaron la ley de petróleo mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados a empresas privadas el 2 de diciembre de 2012 al día siguiente de haber tomado posición de la presidencia Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI, PRD el llamado Pacto por México con el cual acordaron profundizar en las privatizaciones del sector energético la educación la seguridad social y las comunicaciones así como reformar leyes fiscales laborales y hacendarias todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros Poco antes el 30 de noviembre de 2012 diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación eso ya lo resolvimos el outsourcing famoso el pago por horas y sin prestaciones sociales el 13 de diciembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza el 18 de diciembre de 2012 el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones modificaron artículos para garantizar el derecho de las empresas pero no de los ciudadanos y permitir la censura previa y violando el derecho a la privacidad además los legisladores dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas y a los derechos de las audiencias la ley federal de telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para evitar el monopolio para evitar que en las telecomunicaciones no hubiesen monopolios para eso fue le llaman agentes preponderantes si me permite otra pregunta presidente a ver deja que yo termine ya estamos terminando ¿a dónde vamos? en octubre del 17 el Senado aprobó nuevos cambios a la ley de telecomunicaciones el 17 de octubre del 13 la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes manteniendo los privilegios súbele ya está ahí fiscales para las grandes empresas y los bancos no conforme con el avance de las privatizaciones del petróleo mexicano de la Comisión Federal de Electricidad el 11 de diciembre de 2013 los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares nacionales y extranjeras en fin eso no díganme a mí en el curso anticorrupción me pidieron hacer una especie de flyer bueno una línea de tiempo con los eventos de corrupción más grandes y yo puse la reforma energética como el último que hemos vivido no la estafa maestra no la reforma energética el FOBAPROA el Pemex Gate comparado con el FOBAPROA el Pemex Gate no es nada comparado con la reforma energética la estafa maestra no es nada entonces cuando nos pidieron la línea del tiempo querían que pusiéramos así casos pequeñitos y nos decían que la estafa maestra no yo puse los grandotes el FOBAPROA la reforma energética el saqueo con Porfirio Díaz el saqueo de las tierras el último virrey que hubo en la Nueva España que también se robó un montón de cosas bueno algunas notas de hoy AMLO le garantiza a los trabajadores del Poder Judicial que no se van a tocar sus prestaciones y defiende el fideicomiso del aeropuerto porque eso es para hacer una obra no para estarse robando el dinero después no es un guardadito es para poder terminar la obra ciertamente los fideicomisos sirven para eso para que si no cuesta exactamente lo que habías dicho ese dinero lo puedas usar para otra cosa ¿no? sí pero yo creo que sí se podría relajar la ley de los fideicomisos si son obras ¿no? si son cosas que estás haciendo directamente si es ejecutar un presupuesto en una obra o en un proyecto ¿no? muy bien AMLO nombró a Félix Arturo Medina Padilla como nuevo subsecretario de Derechos Humanos Población e Inmigración en sustitución de Alejandro Encinas hizo un gran trabajo prácticamente resolvió el caso de Ayotzinapa pero el siguiente paso ese lo tiene que dar alguien con mucho poder y ese es el presidente de la república AMLO alcanza el 70% de popularidad ya regresó fíjense que yo me fijé muy bien y AMLO sí bajó con lo de los libros esto de que los libros comunistas de TV Azteca sí alcanza todavía la televisión a tener mucha influencia sobre la gente pero ya se recuperó a mí ahora lo que me da miedo es que la influencia a la televisión le sirva para ponernos al Harfush y que dentro de Morena no haya la capacidad realmente para controlarlo excepto Claudia Sheinbaum ¿no? al parecer el señor dice que la izquierda es obedecer a Claudia Sheinbaum bueno pues que obedezca a Claudia Sheinbaum ojalá yo la verdad es que no le creo nada le va a obedecer al dueño de TV Azteca y a su exnovia a la hija de Salinas Pliego ¿no? bueno líder sindical del poder judicial es espurio revela Fabricio Mejía Fabricio con unas investigaciones muy buenas la verdad es que Fabricio es una persona muy diferente con los que convive tampoco es que conviva tanto pero es una persona realmente de otro nivel es de otro nivel yo a mí me gustaría más ver a Fabricio con los de contralínea Jesús Gilberto González Pimentel líder sindical de los trabajadores del poder judicial es un líder espurio pues fue electo con menos votos de los que exige la ley federal del trabajo González Pimentel ha entrado en el ojo público debido a que lidera las manifestaciones del sindicato del trabajadores del poder judicial que se opone a la extinción de 13 fideicomisos que suman 15 mil millones de pesos y benefician primordialmente a los altos funcionarios de la suprema corte del consejo de la judicatura y del tribunal electoral yo le voy a cambiar el nombre al consejo de la judicatura le voy a llamar tribunal especial del poder judicial y se va a dedicar a procesar jueces como ven y no va a tener que ver con la norma piña va a ser independiente esa va a ser mi esa va a ser mi mi tesis para mi curso anticorrupción pero esta no es la primera vez que el líder sindical convoca a oponerse a las decisiones tomadas en otros poderes cabe recordar que fue este mismo personaje el que convocó una manifestación en defensa de la suprema corte a finales de mayo no no es un super charrazo pero eso no es todo de acuerdo con la información revelado por Fabricio para el medio sin embargo Gilberto González fue reelecto como líder sindical el pasado 22 de marzo gracias a una serie de artimañas y en medio de irregularidades esto debido a que además de haber sido una votación con poca participación general fue electo con el 38% de los votos y no con el 50% como exige la ley federal del trabajo en la votación para elegir al líder sindical participaron apenas 8968 trabajadores de los más de 34 mil afiliados al sindicato o sea se armó su grupito y los puso a votar por él mismo así le hacen así le hacen pero en Morena también creen que funciona así pero es encuesta entonces empezaron a llenar de propaganda todo llenar de propaganda todo entonces hay que hay que pasarlos por el cuchillo decirles tienes tienes más de 100 bardas no así que se le fue una que se le fue otra bueno no no que tienes más de 100 bardas ya no puedes finalmente cuando el resultado de la elección iba a ser contenido en la 31 31ª convención anual del sindicato los más de 60 delegados decidieron no resolver y terminaron convalidando la ilegalidad es espurio es espurio que onda ya México tiene planes para dejar de exportar crudo sus exportaciones se van a reducir en el 71% porque nuestro petróleo es nuestro y lo vamos a refinar todo y nuestro fin es exportar gasolina porque van a decir ay México va a dejar de exportar petróleo sí pero vamos a empezar a tratar de exportar gasolina nos alcanza pues si las otras refinerías aparte de la de dos bocas se ponen muy se ponen a tono sí nos va a alcanzar hasta para exportar amenaza de atentados en 14 aeropuertos de Francia desalojan 8 no es que en Europa en Francia en particular en Bélgica pues hay una comunidad islámica muy grande y el problema de estar provocando a la comunidad islámica es que pues van a tener un problema allá adentro todavía Delfina no designa el segundo nivel en sus equipos de trabajo yo la verdad es que se me antoja más trabajar acá en la ciudad en el estado de México pero bueno me la pensaré si en el estado de México se necesita híjole es que yo la verdad yo no yo no puedo ser burócrata yo no puedo ser burócrata yo tendría que tener un puesto más como investigación o ejecutivo o de planeación no de burócrata yo no puedo ser un burócrata con la personalidad y el estilo de vida no puedo ser un burócrata en el minuto de ciencia se descubrió que existe un neurotransmisor una proteína que provoca el envejecimiento de los músculos así es entonces este tema probablemente lo volvamos a tomar hoy el artículo directamente no me lo dejaba ver entonces me fui a buscar el artículo científico entonces aquí viene un poquito al revés pero les cuento al derecho es un neurotransmisor que empieza a bloquear no a dejar funcionar mejor la conexión a bloquear la conexión entre los nervios y los músculos o sea que por la edad van envejeciendo nuestros músculos no porque no hagamos ejercicio y no nos movamos sino porque ya no hay conexión porque ya no hay conexión entonces pero parece ser que esto se puede curar o sea se puede curar se puede bloquear la acción de ese neurotransmisor y entonces evitar que envejezcan los músculos que se atrofien los músculos por falta de señales eléctricas básicamente les contaba que el envejecimiento es algo que tenemos programado pero no es algo inevitable o irresoluble es muy dramático porque nuestro cerebro funciona muy bien y nuestro cuerpo se nos va acabando y entonces causa mucha angustia el pensar en que realmente es poco el tiempo que vivimos para todo lo que tenemos por pensar y todo lo que hemos pensado y todo lo que podemos aportar es importante entonces escribir este dejar testimonio de nuestro sentir de nuestros descubrimientos de nuestro punto de vista ¿no? para que no se pierda entonces dice aquí la molécula que bloquea la actividad de la enzima eh asociada al envejecimiento ah dice la molécula bloquea entonces dice una molécula pequeña previamente mostraba eh que previamente había sido eh encontrada de mejorar la fuerza en los músculos de ratones envejeciendo eh lo hace a través de restaurar las conexiones perdidas entre los nervios y los músculos dicen investigadores de Stanford la molécula bloquea la actividad de una enzima asociada al envejecimiento llamada erosima 15 pgdh que naturalmente incrementa en los músculos con la edad el estudio muestra que los niveles de esta geoenzima incrementa en los músculos después eh después de daño nervioso y prevalece en las fibras musculares de la gente con eh enfermedades musculares este esta eh investigación es la primera que muestra que las neuronas motoras dañadas estos son nervios conectando a la a la espina dorsal con los músculos pueden ser inducidos a regenerarse en respuesta a un tratamiento médico y que la pérdida de fuerza y de masa muscular puedo puede por lo menos ser parcialmente recuperada eh sugiere que si resultados similares son vistos en humanos la medicina podría un día ser útil para prevenir pérdida de muscular o pérdida de fuerza muscular debido al envejecimiento o a otras enfermedades eh o acelerar la recuperación después de una lesión eh muy interesante muy bien pues hoy toca el hoy toca el ensamble de escallas de nueva york eh en el foro ilvana yo he visto muchos conciertos de ellos más que nada en suiza aquí en méxico también ya los vi en el foro ilvana precisamente hace ya unos años unos 5 o 6 años vienen mucho les gusta mucho tocar en méxico y lo que quiero es mostrarles una canción de les callas ya me voy eh ya no no Gracias por ver el video. 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 Gracias.